¿Qué es el Frente Renovador? Nos encontramos en los estudios de Notinor con Enrique Roca, del Frente Renovador, quien estuvo recientemente reunido en Buenos Aires con Sergio Massa. ¿Qué puede contarnos al respecto, don Enrique? Fue una entrevista muy positiva con dirigentes políticos de Jujuy de larga trayectoria, como Toto Arnero, Carlos Aquin, Mariano Iturbe, Alejandro Nopek, Chavarri. Así que bueno, se conversó sobre muchos temas de actualidad política y buscando coincidencias para el futuro. ¿Ellos los acompañaron? ¿El viaje estaba pautado? ¿Se suma el Frente Primer de Jujuy al Frente Renovador? No, no, no. Esto fue un encuentro de dirigentes, amigos, y fue a los efectos de acercar posiciones y conversar sobre la grave situación de Jujuy y del país con Sergio Massa. Y hablando de esta grave situación que conversaron con Sergio Massa, ¿qué es lo que opina sobre los trances que está aconteciendo en el país y también en particular sobre la provincia? Y que se está acusando recibo en muchos años de una gestión desordenada, donde se han descuidado aspectos o reglas básicas de la economía que han dado como resultado este recrudecimiento inflacionario que estamos viviendo, que genera todo el desorden que está soportando la población. Bien. Con Sergio Massa conversamos sobre la posibilidad de que vengan el Frente Renovador a visitar las provincias. Sí, nosotros tenemos comprometido, nosotros ya a títulos personales, esto lo digo como Unión Popular, tenemos comprometido una visita del diputado de Alessandro, don Marcelo de Alessandro, que estuvo junto con Sergio Massa ahora al Congreso. Y también se comprometió Massa a venir a Jujuy, probablemente en febrero, a visitarnos para seguir buscando coincidencias con dirigentes a cada aspecto político jujeño. Pasando al plano local, ¿qué análisis hicieron con Sergio Massa sobre toda esta cuestión salarial que está surgiendo ahora, como los sueldos, los reclamos policiales, los saqueos? Bueno, todo esto tiene un origen común para todo el país, que se llama Inflación, ya lo hemos vivido, esas películas ya lo he visto varias veces en mi vida, como la casa de cualquier ciudadano, cuando se gasta más de lo que se gana, tarde o temprano se tiene problemas. Y acá, estos últimos años, se incrementó mucho el gasto público sin el respaldo productivo necesario. Y eso hace que la emisión monetaria, nuestra moneda, se ve envileciendo y hace que esto desordene todo, y la gente ve que, como se dice, la inflación es un impuesto que golpea justamente a lo que menos tiene, al trabajador, y es lo que termina desacomodando todas las estructuras sociales, gremiales, productivas del país. Yo esto comparo la inflación con cuando hay una infección en el organismo humano, una fiebre, si no se combate la causa, vamos a tener que soportar cada vez peores efectos de este mal que la inflación. Que parece que los argentinos todavía no nos han aprendido que hay que vivir con lo que nos corresponde. Correcto. ¿Qué actividades tiene planeadas para el 2014 el Frente Renovado Jujuy que usted encabeza? Bueno, soy uno de los que encabezamos frente a otro dirigente muy valioso de todas las provincias, no soy el único. Recorrer la provincia, dialogar con la gente a los efectos de poder construir, poder elaborar una propuesta con vista a las elecciones del 2015. Para finalizar, un mensaje a la comunidad, a los simpatizantes del Frente Renovador, de Sergio Paz. Más honrar la democracia que supimos conseguir con tantos sacrificios los argentinos, trabajando, no robando, no mintiendo, y haciendo las cosas seriamente en bien de la provincia y de nuestro pueblo que está soportando injustamente esta crisis que está azotando a la Argentina en estos momentos, producto de este relato y de quienes nos gobiernan, que pareciera que se han olvidado, que son democráticos, se han olvidado de dónde vienen y se han olvidado que el mandato que se les ha conferido tiene un límite y se están llevando todos por delante, como estos que han suspendido un fiscal que estaba trabajando valientemente en causas que rozan al poder nacional. En esta reunión que mantuvieron con Maza, me imagino que este referente nacional también habrá mandado un mensaje a la comunidad juzguenia. Sí, desde ya Maza mandó un mensaje a la comunidad juzguenia y qué mejor mensaje que quiere venir pronto a conocer la realidad de nuestros provincias, de nuestros pueblos, de nuestra juventud, a fin de que este joven y gran dirigente que es Sergio Maza pueda trabajar en las propuestas del Frente Renovador para el año 2015, donde yo personalmente le cuento que va a ser uno de los candidatos de la Nación. Bueno, señor Roca, para finalizar, ¿qué mensaje envía usted a la comunidad juzguenia, a los simpatizantes del Frente Renovador, a aquellos que están todavía indecisos para el 2015? El mensaje que les pido es que participemos, mejor que mejor en el Frente Renovador, pero que participen donde sea, en el espacio que se siente contenido, que participen los jóvenes sobre todo y que busquemos lo mejor para Jujuy y que trabajemos sobre el respeto a nuestra Constitución, a nuestras leyes y trabajando siempre pensando en el concurso productivo y que sepamos que se puede trabajar honesta y correctamente por el bien de la provincia juzguenia. Bien. Bueno, Enrique Roca, del Frente Renovador. Muchas gracias y aprovecho los oportunidades para mandarles un saludo a todos los hogares juzguenios por motivo de las fiestas de la vida de Ññigo. Gracias. 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 Gracias.